¿Por qué Canal 8 también es Cundinamarca? El señor alcalde Fabio Ramírez, en cabeza de la Dirección de Gestión de Riesgo, de la Secretaría de Salud y del Cuerpo Oficial de Bomberos, se han llevado a cabo diferentes tipos de acciones para estar no solamente controlando todas las emergencias que por cambio climático se nos presentan, sino aquellas emergencias que por la misma situación de la pandemia, los mismos factores y amenazas que tiene nuestra región en la parte industrial, pues obviamente nos generan estados de alerta que nos obligan a estar en coordinación permanente con las diferentes entidades. Así como con los diferentes municipios de Sabana Centro. Ya se avecina la temporada invernal, comandante, ¿cuáles son esas recomendaciones? Nosotros en el municipio de Chía hablamos precisamente de adoptar los sumideros, de hacerle un constante seguimiento a las principales vías para así evitar inundaciones y situaciones de emergencia. Nosotros a través de la empresa de servicios públicos de Cajicá se han hecho algunas actividades referentes a lo que es la limpieza, la parte de descontaminar los vallados, de limpiar los diferentes sumideros, alcantarillas. Se ha adoptado también una política a nivel de los sumideros. Ustedes ven que tenemos dibujos de aves, de plantas que muestran a la comunidad lo importante que es el cuidado y la prevención de saber disponer de los diferentes residuos sólidos para que no se vayan a los sumideros. Ahora, por parte preventiva, nosotros también estamos haciendo permanentemente un monitoreo del río Bogotá, estamos haciendo permanentemente un monitoreo del río Frío que llega para Chía. Estamos haciendo esa revisión con el Cuerpo de Bomberos, mirando cómo son los niveles y si en algún momento se nos presenta algún nivel de alerta. Bueno, comandante, por último, tenemos muy buenas noticias que fuera de cámaras. Usted nos contaba, no solamente para los cajiqueños, sino para todos los cundinamarqueses, una nueva sede. Sí, gracias a la gestión de la administración municipal, para este año, muy próximamente, vamos a tener un CISAEC, un centro integrado de servicio de atención de emergencias, donde va a funcionar el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajica. Y saber que el Cuerpo de Bomberos siempre estará a disposición de la ciudadanía, recordemos las líneas de contacto y los diferentes canales de comunicación que ustedes tienen. Sí, señora, nosotros tenemos una línea de contacto, el 311-723-4232, ese es nuestro celular directo al Cuerpo Oficial de Bomberos. A través del CUE departamental también se pueden hacer comunicación y estamos en comunicación permanente con nuestros compañeros y aliados estratégicos, los bomberos de Chía, de Zipaquirá, de Sopó y de Tabio, junto con la delegación departamental, atentos a cualquier tipo de emergencia que se presente. Pues comandante, una vez más, muchas gracias por atender esta invitación y estaremos muy prestos a todas las noticias que ustedes quieran compartirnos. Gracias Victoria, bienvenido nuevamente a Cajicada, Cajicada está para ustedes abierta, siempre vamos a estar felices de tenerlos acá.